bueno aquí estamos viendo lo que parece ser un perchero está armado de un material metálico y sin embargo alguien diría que está soldado con una soldadura muy buena no está soldado no simplemente está armado para que lo vamos a utilizar esto es un lugar de trabajo para un artesano o para multibusos también puede servir para colgar ropa pero en este caso no lo es simplemente se va a utilizar para alguien que trabaja en que bueno en este caso en hacer figuras figuras de macramé son maceteros muy hermosos aquí tiene que tener una altura adecuada a la persona que va a trabajar bueno vamos a explicarles cómo lo hicimos y la fortaleza de esta estructura pero más que nada para que ustedes lo hagan en su casa para lo que necesiten simplemente con piezas así que tienen rosca macho y hembra en las perreterías pueden hacer los tubos a la medida aquí utilizamos dos codos de 90 grados también estamos utilizando estos que ya vienen de fábrica son tubos de 10 centímetros con rosca por los dos lados se pueden insertar en cualquiera de las hembras bueno uno va a decidir para qué los va a utilizar en este caso aquí lo que cuenta es vamos a decir como los legos se arman de acuerdo a las necesidades de lo que se va a hacer son fuertes no requieren soldadura pero hay que apretarle muy bien bueno las piezas son ahora sí numeradas dos tubos de 10 centímetros dos tubos de 5 centímetros con rosca por los dos lados dos codos de 90 centímetros y una te una te también con sus roscas hembras para insertar los tubos de cada lado qué es lo que se va a hacer aquí bueno vamos a tener en cuenta que toda la estructura tiene que llevar una base vamos a decir unas patas unas llantas o lo que le vaya a poner uno en este caso se decidió poner unas patitas aquí se va a insertar la parte larga la parte que va a sobresalir de 120 aquí simplemente vamos a insertar ahora las patas o sostenes que va a ser donde precisamente se pongan en el suelo y va a ser la base para que no se caiga tenemos que tener en cuenta que tiene que tener mucha fortaleza hay que apretarlo normalmente se aprieta con una pieza estilo son que son las más adecuadas para este tipo de materiales esto estuvo galvanizado recordamos que este no se puede soldar ni con soldadora para cobre ni con soldadora eléctrica así que esto es simplemente apretarlo a pura fuerza con la pura canilla no se nos olvide que aquí se podría poner teflón solamente que fuera a llevar agua y como aquí no va a llevar agua no importa el teflón sino lo que importa es la fortaleza bueno ya se armó la primera sobre ésta nos vamos a ir para hacer la segunda hay que copiarla una copia fotostática que en este caso es muy sencilla esta copia puesto que las piezas son igualitas simplemente nosotros no tuvimos que hacer nada más que ir con el de la trataré de decir que queríamos dos juegos iguales y después armar una y después armar la que sigue sin ninguna dificultad porque lo más difícil es la primera la segunda ya se va haciendo simplemente siguiendo exactamente el mismo procedimiento aquí no olvidemos que hay que meter un tubo grande pero en el lado contrario no hay que confundir las patas porque no deben de ir para el mismo sentido sino al contrario ok éstas van hacia abajo y la parte de la te va hacia arriba aquí está claro aquí la vamos a poner y de aquí vamos a ir copiando la exactamente como viene ésta va a ir la otra porque ya quedamos en que está perfecta solamente lo que le faltaría es apretarla y que quede a fuerza a fuerza tiene que quedar bien apretada bien maciza porque si quedará floja obviamente se va a caer la estructura y quedaría tambaleando bueno aquí estamos armando las tan perfectamente que realmente se parece un juego y si casi lo es pero este juego puede convertirse en un fracaso no como perdido si no se aprietan las piezas hay que apretar las recordemos lo difícil es apretar las con dos llaves stilson una va a apretar hacia un lado y la otra hacia el otro recordamos que si alguna de las piezas no coincide para dar la orientación que uno desea existe lo que se le llama la tuerca unión que en este caso vamos a tratar de no utilizarla porque salen muy caras valen 50 pesos cada una de ellas así que lo que estamos haciendo es copiar exactamente lo mejor que se pueda bueno pieza por pieza así que todo esto ya lo vamos a hacer simplemente viendo cada una de las piezas copiando las exactamente esto si no podría ser hasta un niño no solamente de cinco años sino de tres porque simplemente es ir copiando y dejándolas exactamente como estaban y vamos a darle el mérito y el reconocimiento precisamente a las personas que se encargan de cortar los tubos y hacer las roscas con la tarraja ya sea manual como dijimos o también hay una eléctrica que en las ferreterías normalmente hacen este trabajo por un costo muy bajo ya están exactamente iguales como copias fotostáticas ahora los tubos en este caso los tubos son de un metro con 20 centímetros porque esa es la altura adecuada para la persona cada quien va a decidir el por qué cómo y qué es lo que necesita bueno vamos a insertarlo de una manera sencilla simplemente se enrosca y recordemos aquí todavía no tienen la fortaleza necesaria sino que hay que apretarla con que ya dijimos dos llaves tal vez las pricas no sean tan buenas en este caso ni las pinzas de presión tampoco porque nos ha dicho esta gran trabajadora que también ha hecho trabajos manuales que lo mejor para esta tubería son las llaves steelson así que desechamos a las otras dos llaves porque en algunas ocasiones las personas que tienen experiencia están tratando de utilizar las llaves que no son las adecuadas bueno aquí no se ha requerido absolutamente ninguna llave no vemos ninguna llave no todavía no porque aquí se está armando la estructura sin ningún tipo de herramienta con estos dos codos de 90 grados hacemos la última unión que viene siendo la parte que cierra a estas dos travesaños este tramo que es el bueno bueno a final de cuentas todos son buenos ahora hay que darle la orientación adecuada aquí simplemente están formados están medios puestos medios apuntados pero vamos a levantarlos cuidado aquí si hay un poquito de dificultad porque si uno se equivoca va a ser un torcedero tiene que haber un orden vamos a iniciar por uno exactamente es como ir en una carrera ascendente del cero hacia donde se vaya a llegar entonces empezamos el número cero cada quien va a decidir por dónde va a empezar en este caso no es tan difícil simplemente es hacerlo esta es una idea nada más todo lo demás ya depende de cada quien porque la idea ya está dada de hecho alguien puede superarlo y hacerlo muchísimo mejor y aquí la única ventaja que les hemos dicho sin lugar a dudas es que no se requiere soldadura de hecho ni siquiera las llaves todavía todavía no algunos dirían que se puede hacer a pura mano y no lo recomendamos porque quedaría sinceramente flojo quedaría bastante tambaleante como ya lo intentamos hacer a pura mano y no pero afortunadamente siempre se tiene un stilson por ahí y si no se tiene pues hay que comprarla aunque sea usadita pero si vale la pena bueno esta es la última pieza que va a cerrar y recordemos que aquí hay que apretarla si la estamos poniendo manualmente nada más ahorita para verla cuidado que quede orientada a donde debe quedar recordemos que cuando uno va a la ferretería tiene uno que tener exactamente un plano en su mente o escrito para que el de la ferretería pueda estar viendo las piezas porque recordemos que si se cortan mal ya no hay remedio en este caso el gran trabajador de la herrería que es un genio para cortar los cortó perfectos y también es un gran genio para hacer las roscas con que esa tarraja no se sabía que existía en este caso y sin embargo al llegar a la ferretería le dijo el dependiente amablemente que él cortaba y hacía las roscas pero sorpresivamente dijo que ese aparato que tenía era eléctrico y buena vez uno llega a la ferretería ni siquiera se imagina que existe ese aparato y para qué sirve pero tal vez algunas de las personas que se dedican a la instalación de tuberías en las casas a nivel comercial también utilizan este tipo de tarrajas sin embargo nosotros que somos los vamos a decir usuarios normales que ni siquiera conocemos los instrumentos que tienen estos grandes maestros fontaneros nada más lo podemos y decimos a qué bonito que será eso bueno que me interesa yo como quiera nunca lo voy a hacer cuidado bueno parece ser que se ve la forma ya podemos levantarla tal vez con muchísimo cuidado con la ayuda de alguna persona o uno solo aquí si tuvimos que necesitar la ayuda de la camarógrafa por lo tanto le dijimos suelta la cámara y ven a ayudarnos y se soltó la cámara y fue ayudarnos a levantar esto aquí está ya levantada bueno aquí ya estamos viendo que se va a utilizar para lo que cada quien quiera porque no necesariamente tiene que ser para hacer este tipo de adornos tan hermosos que son artesanos son maceteros tejidos con macramé y algunas piezas sencillas de madera una maceta y bueno la planta ya uno decide si es natural o artificial pero aquí para esto fue hecho y está resistente bueno un banquito sí entonces se implementó para una necesidad cada quien lo va a decidir la mayor parte de las personas en los sobre ruedas las utilizan para poner ropa y un exhibidor simplemente para vender algunos lo pueden utilizar para lo que quieran aquí se puede armar hasta una estructura grandísima hasta un cuadro un cubo lo que se necesite en este caso es macramé posteriormente les vamos a indicar de qué se trata este arte y si la artesana decide compartirles con ustedes cómo hace esto también les vamos a dar en pequeños vídeos una introducción de lo que es este arte y más que nada el aprendizaje porque esto se está aprendiendo por primera vez es decir que aquí el objetivo de este canal es aprender hacer las cosas aunque uno no sepa y aquí el reconocimiento y agradecimiento para los maestros que utilizan la tarraja que hacen los cortes y las roscas porque todo esto se arma sin necesidad de nada soldadura 0 y alguna steel son nada más todo lo demás es manual cada quien lo puede utilizar para lo que necesite esta estructura es bellísima es fuerte y también puede ser utilizada para colgar ropa como en los tianguis bueno ahí estamos en contacto maestros tianguistas vengan por el suyo dios los bendiga